La Policía Antinarcóticos de Colombia desarticuló una banda de 24 narcotraficantes expertos en mimetizar cocaína en equipajes de viaje, que eran casi imperceptibles para las autoridades. Las continuas capturas registradas en los aeropuertos de Cali, Medellín y Bogotá a personas con equipajes impregnados con clorhidrato de cocaína alertó a las autoridades quienes decidieron iniciar el seguimiento de pistas, que luego de una investigación de casi 12 meses llevó hasta la identificación de los narcotraficantes. Las autoridades indicaron que siguen las investigaciones a fin de determinar los enlaces internacionales de esta organización. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.